muy buenas amigos y amigas del canal bienvenidos a un nuevo vídeo en shock por lo que inmaculada casal ha dicho casi llorando sobre antonio tejado el viernes tanto maría del monte como inmaculada casal acudieron al juzgado a declarar por el robo con violencia e intimidación que sufrieron en su propia casa el pasado mes de agosto y por el que para sorpresa de la familia fue detenido el sobrino de la cantante antonio tejado como presunto autor intelectual de los hechos la propia inmaculada casal declaró ante el juez una estremecedora experiencia me maniataron con el cargador del móvil contra la cama me estrujan cada 20 segundos la cabeza contra la almohada todo para conocer la combinación de la caja fuerte a la que terminaron accediendo los ladrones y llevándose un botín valorado en un millón de euros en joyas la presentadora de 60 años ha vuelto hoy a su programa de televisión en canal sur andalucía de tarde y como periodista que es ha explicado a la audiencia la situación que tanto ella como su pareja están viviendo estos días buenas tardes otra semana difícil muy difícil por todas las noticias que como ustedes saben han surgido en la última semana y las que tristemente me he visto metida yo y toda mi familia como parte como víctimas pero verán me van a permitir que les cuente una cosa yo cuando con 18 años decidí estudiar periodismo allá por los años 80 en ese afán de la juventud de querer cambiar el mundo entonces mis padres tuvieron que hacer el esfuerzo de enviarme a madrid porque aquí no había facultad de ciencias de la información y me enviaron a la cumplutense enseguida me di cuenta de que el mundo por desgracia no se puede cambiar pero sí contribuir cada uno desde donde estemos desde nuestra posición desde nuestro trabajo con un pequeño granito de arena a que ese mundo sea un poquito mejor un poquito más justo quizá por eso quizá por eso me especialicé en información de tribunales en esa información siempre por lo menos intenté darla de la forma más seria rigurosa y contrastada nunca sucumbí al amarillismo ni a los programas sensacionalistas que en aquella época de los años 80 proliferaron tanto y nunca nunca me lucré con ello porque verán en mi opinión pero creo que los periodistas quizá por la plataforma que tenemos con muy pocas palabras podemos ensalzar o hundir a una persona y eso eso me merece mucho respeto hoy por desgracia yo me he convertido en protagonista sin quererlo sin comerlo y beberlo pero soy parte soy parte de un proceso un proceso que ya está en manos de los tribunales y desde aquí por favor pido respeto pero respeto para todas las partes y respeto sobre todo para ustedes ustedes también tienen ustedes que nos acompañan cada tarde que son esa audiencia fiel que esperan divertirse con andalucía de tarde saben que aquí en canal sur y sobre todo en este programa les vamos a dar la información siempre más seria rigurosa y contrastada posible ustedes tienen el derecho a estar informados todos los andaluces que no ven así que va por ustedes unas palabras que han dejado en soca los presentes como siempre te leo en los comentarios pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por ayudarme a crecer